Y ahora, la señorita ciruelita tocará la sinfonía Paradiddle. Pero, todavía no ha aprendido Paradiddle. Paradiddle. ¡Más rápido! ¡El público se está durmiendo! ¡Oh, no! No estuvimos muy bien, ¿verdad? No estuvimos muy bien, ¿verdad? ¡Lo siento! ¡Lo hice lo mejor que pude! ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla!